Esta mañana fue solicitada una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en el cruce que forman la calle de Venustiano Carranza y la avenida Pino Suárez, y es que un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una mujer policía, resultó lesionada después de que recibió un golpe con una de las vallas metálicas en el momento en que pasaba un vehículo. La mujer policía está siendo atendida en estos momentos por paramédicos y será valorada y trasladada hacia el hospital más cercano. Cabe mencionar que no hay personas detenidas. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.